Ancelotti anuncia dos bajas para el partido contra la Real Sociedad que eran titulares fijos. El entrenador italiano no podrá contar con estos jugadores para el encuentro en San Sebastián. El Real Madrid ya se está entrenando en la última sesión previa al partido de mañana frente a la Real Sociedad. No olvides suscribirte al canal, darle like y compartir este vídeo con otros fans del Real Madrid. El conjunto de Carlo Ancelotti procurará conseguir la primera victoria a domicilio de la temporada. Lo tendrá que hacer sin Chou Amenin y Jude Bellingham. Tanto el centrocampista francés como el futbolista inglés no han conseguido llegar al importante compromiso en San Sebastián. En el club blanco tampoco los han querido forzar. Asimismo, Carlo Ancelotti, consciente de que queda mucha temporada por delante, quiere ir poco a poco con estos dos futbolistas que tan importantes son para el funcionamiento del equipo. De este modo, el madridismo tendrá que esperar para volver a disfrutar con ellos. Especialmente había muchas ganas de ver al 5-madridista en acción, puesto que estaba en un buen momento de forma. Lo positivo de la mañana es que tanto Ferland Mendy como Éder Militao sí que han conseguido estar disponible para el importante choque. La presencia del central brasileño es importantísima para los blancos. Por tanto, el míster de Reyolo no tendrá que sacar una defensa de circunstancias. El brasileño podrá acompañar a Liger en el eje de la defensa y Mendy, por su parte, también está en condiciones de ser de la partida, lo que son muy buenas noticias. Así que nuestro equipo completó en la Ciudad Real Madrid el último entrenamiento previo al partido de la quinta jornada de Liga, en el que se enfrentará a la Real Sociedad en el Real E Arena mañana sábado, 9. Los jugadores comenzaron la sesión con un calentamiento articular, y a continuación, llevaron a cabo ejercicios físicos y tácticos. Posteriormente, disputaron un partido en un campo de dimensiones reducidas y finalizaron el entrenamiento con disparos a portería y lanzamientos de faltas. Chou Amení y Bellingham se entrenaron en solitario sobre el césped. Alaba, Camavinga y Ceballos continúan con sus procesos de recuperación. Así que, querido espectador, espectadora, le insto nuevamente a suscribirse a nuestro canal, darle like a este vídeo y compartirlo con todos aquellos que anhelan conocer los entresijos del Real Madrid. Manténgase alerta a las últimas noticias de nuestro amado Real Madrid.